El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, notificó a la Comisión de Fiscalización de la Calificación del Juicio Político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, planteado por las asambleístas Amapola Naranjo, Lourdes Cuesta y Roberto Gómez. La funcionaria está acusada por los asambleístas de incumplimiento de funciones al autorizar a la Policía Nacional el uso de bombas lacrimógenas caducadas contra los manifestantes de octubre de 2019 y que parte de estas se lanzaron a un centro de paz y acogida humanitaria. Este proceso de juicio político será tramitado tras la reestructura de la Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por el asambleísta Helio Peña, quien tendrá que convocar a sesión para abocar conocimiento del juicio y establecer un cronograma de comparecencia y la práctica de diligencias. 8 de la mañana con 16 minutos, 8, 16 minutos, al asambleísta José Serrano de Alianza País, integrante de la Comisión de Fiscalización. Asambleísta, buenos días y bienvenido a Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla alicene a Espinel, luego de que el proceso de juicio político contra la ministra de Gobierno finalmente pasara a la Comisión de Fiscalización. Ella ha exigido, no es que pide de manera comedida ni nada por el estilo, sino que exige que este proceso se realice de forma presencial. ¿Cómo toman ustedes esta exigencia de la ministra de Gobierno? Doctor Serrano, buenos días, bienvenido. Muchas gracias y buenos días. Bueno, pésimo comienzo de la ministra de Gobierno. Las disposiciones ella las tiene que dar dentro de su jerárquico inferior. Ella es ministra y recibir las disposiciones del presidente de la República. Ella es ministra de Gobierno. Ella no es ni hacendada, ni tampoco es la propietaria de la Asamblea Nacional. Entonces, en ese sentido, creo que es un descomendimiento de la ministra. Y lastimosamente eso denota una actitud que al final de la jornada tendrá que ser revaluada en el marco también del proceso de juicio político que en este momento ya está en la Comisión de Fiscalización. Y estamos a la espera de que el presidente Helio Peña nos convoque para abocar conocimiento y para que se pueda desarrollar este proceso. No nos olvidemos que este juicio político fue presentado, si no estoy mal, en el mes de enero del presente año. Y tenemos una responsabilidad con el país de resolver estos procesos de fiscalización, así como lo hicimos el día de ayer, ya con el proceso de fiscalización en contra del expresidente del Consejo de Participación, Cristian Cruz. Doctor Serrano, muy buenos días. En este proceso que dice usted fue presentado en enero de este año y que tengo entendido se relaciona con los hechos de octubre. ¿Pueden incluirse algunos otros elementos como prueba o no en contra de María Paula Romo? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, antes de octubre se hablaba de la utilización de bienes públicos, un helicóptero o alguna aeronave pública para trasladarse en un feriado de vacaciones con su familia a la playa. Lo otro, después de enero vino lo de la pandemia y el aparente mal manejo o mal reparto, o el reparto de los hospitales, que es de lo que le acusa Daniel Mendoza, la ministra Romo. Estos son temas que se pueden incluir en el proceso de enjuiciamiento político o no? Mire, el proceso de enjuiciamiento político, si bien inicia por... básicamente tiene un objetivo, es determinar si es que un funcionario público sujeto a fiscalización, en este caso, así como lo fue el presidente del Consejo de Participación específicamente, en este caso la ministra del Interior, incumplió o no sus funciones como ministro. Ese es el objetivo central. En inicio se presentan unas pruebas, pero podríamos hablar, si bien no es exactamente lo mismo, pero podríamos establecer una similitud con un proceso judicial civil, contencioso administrativo, penal, etcétera, donde usted en el momento crucial de ese proceso es el término de prueba. Y usted en el término de prueba puede incluir, obviamente, las pruebas que considere pertinente. Entonces, hay tres asambleístas interpelantes, los asambleístas determinarán, pues, interpelantes determinarán la pertinencia de los documentos, de las pruebas, más bien dicho documentales, de las pruebas testimoniales, y todas ellas que consideren pertinentes para fortalecer ese juicio político. A nosotros lo que nos corresponde, como comisión de fiscalización, es determinar si es que esas pruebas que se presenten establecen un incumplimiento o no de funciones. Y a partir de ahí, pues, si es que ese proceso debe pasar al pleno de la asamblea o no debe pasar al pleno de la asamblea. Ministra Serrano, en muchas ocasiones hemos visto como el señor Litardo actúa con una cierta obediencia a la ministra de Gobierno, María Paula Romo. En base a eso le pregunto, ¿existe la posibilidad de que él acate la exigencia de la ministra y los convoque para que trabajen de manera presencial, en este caso, en el proceso de juicio político? De lo que tengo, de lo que he recibido directamente de la Comisión de Fiscalización, ha llegado un oficio bastante descomedido por parte de la ministra de Gobierno a la Comisión de Fiscalización. Sí. Entonces, este es un tema que seguramente el presidente de la Comisión de Fiscalización, Elio Peña, pues, lo pondrá en conocimiento también en el seno de esta comisión para resolver lo pertinente. No nos olvidemos que estamos en un momento crítico también para el país, con una pandemia que va más allá de los protagonismos personalísimos que se puedan estar planteando en una acción de esta naturaleza. Aquí vamos a fiscalizar, aquí no vamos a… que es un mandato constitucional, aquí no vamos a hacer ni una fiesta, ni vamos tampoco a reunirnos un club de amigos para resolver sobre tal o cual situación que podría ser en cualquier otra circunstancia. Este es un proceso político, es un proceso de fiscalización y obviamente hay que respetar todos los parámetros también en el marco de la protección de los propios asambleístas y de los funcionarios que están siendo interpelados. Así que tomaremos la decisión en el momento en el que se ha puesto en conocimiento este documento ya formalmente por parte del presidente de la Comisión de Fiscalización, pero el tema de fondo, le reitero, es la importancia de la fiscalización y en este caso específico el Ecuador ha esperado cerca de 10 meses para que este proceso de fiscalización llegue a la Comisión de Fiscalización y se pueda determinar efectivamente si existen o no méritos para que a su vez se inicie ya la interpelación en el pleno de la Asamblea y esto es lo que vamos a hacer durante este tiempo. Entiendo que esta misma semana abocaremos conocimiento del juicio político y a partir de ahí se establecerá ya un cronograma de trabajo que seguramente durará el mismo tiempo que duró el proceso del expresidente del Consejo de Participación, Cristian Cruz. Doctor Serrano, yo tengo ahí dos preguntas. Una, de quién, digamos, a quién le corresponde tomar la decisión de que sea telemática o presencial, presidente de la Asamblea o ustedes como integrantes de la Comisión de Fiscalización, por un lado. Lo otro, me llama la atención, me llama la atención en el descomedimiento de la carta que la ministra diga, exijo que me convoquen presencialmente para que los asambleístas den la cara. Esa les está diciendo a ustedes que son los encargados de fiscalizar, que son los que tienen que dar la cara, cuando en realidad quien debe darle la cara a la Asamblea y a través de la Asamblea al país es Esa, que es la funcionaria que va a ser en este caso fiscalizada. Quisiera también un comentario sobre eso, pero lo de fondo es, ustedes ayer deciden destituir y censurar a Cristian Cruz. La opinión pública puede creer, y yo soy de los que creo, que la destitución de Cristian Cruz fue un poco para alivianar el peso y la carga que en este momento tiene la Asamblea y de que no sumen más críticas de las que ya tienen en el caso de que no destituyan a María Paula Romo. Es decir, la destitución de Cruz y Cruz fue un conejizo de indias de la Asamblea. Respeto su creencia, pero no la comparto en lo absoluto, porque usted puede imaginarse lo que es un funcionario público en cualquier nivel y ni se diga el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, miembro de la Función de Transparencia del país, con carnet de discapacidades del 80% de discapacidad auditiva y visual, sacando que además obtiene una licencia profesional, que además se vale de ese carnet de discapacidad para no pagar impuestos en el país. ¿Usted cree que es posible? Y además de eso, emite reglamentos, emite reglamentos en su función como presidente del Consejo de Participación, emite reglamentos sin ninguna competencia, burlándose justamente la normativa administrativa que existe en el país y por otra parte dejando de lado al resto de miembros de un cuerpo colegiado. Yo estoy de acuerdo. A ver, lo de Cruz es un sinvergüenza. Cruz es un sinvergüenza y un caradura. No discuto eso. Lo que digo es, el peso político de Cruz es distinto al peso político de Romo. Pero permítame terminar la idea, porque obviamente usted pudo razonar su pregunta y yo ahora estoy razonando mi respuesta, ¿no es cierto?, para determinar que aquí no se trata de utilizar a ninguna persona como conejillo de íntes, sino aquí se trata efectivamente de sobre la base de un juicio político que se planteó, que la Comisión de Fiscalización que está operando en la Asamblea a partir de finales del mes de septiembre ha tomado la decisión de remitir ese proceso de fiscalización por todos los elementos que acabo de plantear, que son realmente lacerantes. Imagínense, esto no solo pasa por una condición inmoral o de ineptitud, como se señala en la doctrina, que es el objetivo de sanción que lleva el juicio político, un acto inmoral o un acto de ineptitud, como estos que ha cometido el expresidente del Consejo de Participación. Estos ameritaban definitivamente que pase al Pleno y que el Pleno tome una decisión y la decisión de ayer fue tan contundente que son 120 asambleístas los que tomamos la decisión de censurar y destituir al presidente del Consejo de Participación. Miren, aquí se terminó el proceso ya del presidente del Consejo de Participación, ahora inicia el proceso de fiscalización de la ministra del Interior, que es completamente otra cosa. Entonces, cada uno de los miembros de la Comisión de Fiscalización tendremos nuestro criterio para tomar una decisión en beneficio del país. Esto es importante, porque en los procesos de fiscalización lo que tienen como objetivo es fortalecer la institucionalidad del país. Aquí no estamos ni en una monarquía, aquí no estamos ni en una plutocracia, aquí no estamos ni en una democracia, el Ecuador no es propiedad privada de absolutamente ningún político ni de ningún empresario, entonces estamos en una democracia. Y la democracia determina que hay un mecanismo de fiscalización para contralor fiscal, para los ministros de Estado, en este caso para la ministra del Interior, y eso es lo que vamos a hacer. Téngalo por seguro que la decisión que va a tomar esta Comisión de Fiscalización, así como ya lo hicimos con el presidente del Consejo de Participación, será en el estricto marco de lo que las pruebas que entreguen los interpelantes determinen para poder tomar la decisión de que si este juicio político debe ir al pleno de la Asamblea o no hay elementos. Pero usted sabe perfectamente que ahora esto no se hace ni siquiera puerta cerrada. Esto también es muy importante, es decir, este es un proceso que se lleva públicamente, que se lo publicita, incluso hay una transmisión en vivo de la Comisión de Fiscalización y nosotros aspiramos a que efectivamente no haya ningún inconveniente en el marco de esa transparencia, pero al mismo tiempo téngalo por seguro que tomaremos una decisión que vaya acorde a las necesidades que tiene el país. Pero le insisto, el Ecuador no es monarquía, el Ecuador no es hacienda, el Ecuador no es plutocracia, el Ecuador vive una democracia y en esa democracia hay funciones públicas que tienen que ubicarse, que esto es democracia, que esto es democracia y que obviamente vamos nosotros a fortalecer esa democracia también en el marco y en el contexto del procesamiento de este juicio político. Asambleísta Serrano, el señor Cristian Cruz en medio de su proceso de defensa advirtió de que el caso podría llegar a instancias internacionales, también dijo que hubo violaciones al debido proceso y a la seguridad jurídica. ¿Qué posibilidad hay de que este caso sea tratado a nivel internacional y que esto al futuro genere una afectación para el Estado? Mire, el señor Cruz quiso burlar efectivamente la institucionalidad del país planteando una acción de una medida cautelar para que se suspenda el juicio político de él vía judicial. La función judicial ha tomado la decisión, desde mi perspectiva, acertada para no involucrarse o para no impedir el terreno de otra función del Estado, que es la función legislativa específicamente. Esto sucedía mientras se instalaba la sesión del día de ayer del Pleno para el Juicio Político contra el expresidente del Consejo de Participación, se instalaba también una audiencia judicial constitucional de medidas cautelares. Esa audiencia fue, desde mi perspectiva, resuelta adecuadamente por la señora jueza y eso da cuenta de que efectivamente no se puede burlar la institucionalidad del país. Nosotros, si el señor Cruz tiene toda la, el ciudadano Cruz tiene todo el derecho a presentar sus acciones en el ámbito que él considere pertinente, pero nosotros también como Asamblea tenemos todo el derecho y toda la responsabilidad para argumentar y defender lo que la Asamblea ha realizado en este proceso político. Él tuvo todo, todo el cumplimiento de absolutamente todo el debido proceso. Él pudo presentarse, él se presentó, imagínense, él invalidaba la actuación de la nueva Comisión de Fiscalización, pero sin embargo se presentó voluntaria y libremente, se presentó pruebas, argumentó a su favor en este proceso político, se presentó en el Pleno después de que la Comisión de Fiscalización resolvió, de que la Comisión de Fiscalización resolvió remitir el juicio político al Pleno de la Asamblea Nacional, presentó su réplica, su contrarréplica el día de ayer y obviamente la Asamblea tomó una decisión, es decir, se cumplió a cabalidad del debido proceso y él estuvo presente en absolutamente todo el proceso. Lo que da cuenta de que efectivamente esa medida cautelar simplemente fue una argucia que no le resultó y bueno, este rato está resuelto, está resuelto el juicio político, se ha censurado y destituido a este funcionario que usaba un carnet de discapacidad, obtuvo un carnet de discapacidad de manera fraudulenta y además se arrogó varias funciones que determinaron un cumplimiento de funciones en su rol como presidente del Consejo de Participación. Los procesos, hay dos, por lo menos dos procesos de juicio político más que están pendientes, tanto el de la ministra de Gobierno como el del ministro de Finanzas y estos procesos pues hay que despacharlos también en la medida que cumplan el debido proceso, pero de manera expedita también para que no haya ni dilaciones ni al mismo tiempo no se permitan ningún tipo de argucias que justamente vulneren los derechos constitucionales que están garantizados en nuestra Carta Magna, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo que el país tenga la certeza de que la Asamblea está actuando en el marco no de repartos, en el marco no de compadrasgos, en el marco no de prepotencia, sino en el marco efectivamente de la institucionalidad que determina si es que un funcionario cometió o no cometió actos que a su vez conlleven un incumplimiento de funciones. Yo hace un momento en la pregunta, que argumentaba y reflexionaba, le decía eso, de que Silvia de Cruz no fue una suerte como de conejillo de indias para tratar de curarse en sana la Asamblea, porque es evidente que el peso político de Cruz y el de Romo son totalmente distintos, o sea, Cruz es un peso pluma comprado con María Paula Romo, y sabemos del peso que tiene, y el nivel de relevancia que le dan no solo el gobierno sino los medios de comunicación. Pero en los pesos plumas y en los pesos pesados, en todos los pesos, se juega una misma corona, y en este caso la corona que se está jugando es la corona de la institucionalidad de nuestra democracia, y téngalo por seguro que ni las presiones ni las prepotencias juegan en este caso. Me quedó claro cuando usted hizo el comentario de la hacienda. Perdón, Liz, yo quería solamente preguntarle esto al doctor Serrano. Hace un momento se me pasó, yo le hablaba del tema anterior a octubre y de los temas posteriores, el del reparto de los hospitales, donde estaría, según Mendoza, involucrada a Romo. Pero quiero preguntarle un tema actual que se me pasó, y además de su calidad de exministro del interior, que estaba a cargo del manejo de la policía. Lo del supuesto perjuicio económico millonario a Lisbol, no podría ser también otra causal para enjuiciar políticamente a la ministra Romo, y ese perjuicio a Lisbol, ¿se dio, como dice Eda, durante su administración, 2014-2015? ¿O cuándo es que ocurre esta mala jugada de inversiones dentro del Instituto de Seguridad Social de la Policía Asambleísta? Mire, yo he sido muy cuidadoso y muy respetuoso también de una institución a la que le respeto sobremanera, y sobre todo a sus miembros, que son los oficiales y los clases de nuestra Policía Nacional. Y obviamente los recursos de la seguridad social de la policía son definitivamente sagrados, porque les pertenecen a sus afiliados como tal, tanto a los pensionistas como a los aportantes, en este caso que son los oficiales y los clases, el personal de tropa que está en servicio activo. Yo había tomado una lámina que creo que es muy importante, que en este momento la estoy buscando, en torno a este tema de los recursos de Lisboa. La ministra, de manera, no sé si influenciada o con la información no correcta, por lo menos para decirlo de manera, de la manera más equilibrada. Ella señalaba que las inversiones de Lisboa se habían hecho entre el año 2014 y el año 2016. Eso fue lo que señaló. Y obviamente su pregunta también viene por ahí. Pero sin embargo, las inversiones que están siendo investigadas, y que es correcto que estén siendo investigadas, si se ha encontrado alguna irregularidad, las inversiones se dieron entre el año 2014 y el año 2020. Vea usted cuál es la gran diferencia. Entre decir 2014-2016 y 2014-2020. Entonces, la ley de seguridad social de la Policía Nacional recién se reforma en el año 2016, en el 21 de octubre del 2016. Y perdónenme que me tome unos minutos más sobre esto, porque es muy importante. En octubre del 2016, 21 de octubre del 2016, es decir, entre el 2014 y el 21 de octubre del 2016, quien precedía a Lisboa eran los comandantes generales de la Policía. El gobierno de turno, el Ministerio del Interior en su momento, no tenían absolutamente nada que ver con el ISPOL y con la dirección de esa instancia como tal hasta octubre del 2016. En octubre del 2016, el 21 de octubre, se reforma y el ministro del Interior pasa a ser el presidente del directorio del ISPOL. Yo presento mi renuncia el 15 de noviembre del 2016, es decir, aproximadamente estuve al frente del ISPOL 16 días, 16 días, ¿no? Y luego de eso estuvo encargado Diego Fuentes Acosta y también estuvo Pedro Solínez. Fueron los ministros posteriores en el lapso de menos de ocho meses hasta el cambio de gobierno. Y entre esos comandantes generales de la Policía que estuvo por algunos meses está el actual viceministro de gobierno, que es el general Patricio Pazmiño. Él también, él sí fue durante varios meses y durante la gestión de él se hizo una inversión de 24 millones 475 mil dólares. Pero lo importante es que durante el régimen actual, es decir, ya con la presidencia de Lenín Moreno, es donde más inversiones realiza el ISPOL desde el año 2017. En la gestión de Navas, del exministro Navas, se hace una inversión de exactamente de exactamente 129 millones más 19 millones. En la gestión del exministro Toscanini se hace una inversión de 41 millones de dólares. Y durante la gestión de la ministra María Paula Romo, ya como presidenta, obviamente, durante su periodo como presidenta del directorio del ISPOL, se hace una inversión de exactamente 137 millones más 105 millones más 12 millones de dólares. Es decir, más o menos como 160 millones de dólares. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante establecer esto por periodos? Y le voy a hacer llegar, le voy a hacer llegar todo, todos estos cuadros. Que no, que no es que nacen de una, no es que nacen de un documento o de una información de, o de una suposición, de una suposición mía. No, no. Esto nace de un documento interno, interno de la, de la policía, del ISPOL, donde el ISPOL le manda al general Villarroel, si no estoy mal, el actual director de, del ISPOL, y le dice, mire, estos, estas, estos son los 500 millones de dólares de inversión que ha tenido el ISPOL, y estos son los periodos de inversiones. Entonces, de acuerdo a esos periodos de inversión, estos son o los comandantes generales de la policía o los ministros del interior o de gobierno que han presidido el directorio del ISPOL. Entonces, es importante hacer una investigación, que se haga la investigación tanto en la fiscalía, que se haga también la investigación política para determinadas responsabilidades políticas dentro de la, dentro de la, dentro de la propia Asamblea Nacional. Yo creo que eso es fundamental. Y, obviamente, sobre eso, si es que se argumenta uno de los interpelantes e incluyen esto como, como argumento, como pruebas también dentro del proceso de juicio político, pues habrá que analizarlo, efectivamente. Lo que no podemos permitir es que salga una ministra del, una ministra del gobierno y nos diga, las inversiones solo fueron entre el 2014 y el 2016. Y, obviamente, como usted lo mencionó hace un momento, como usted tiene una vitrina, con un micrófono abierto, con una cantidad de medios de comunicación tradicionales, resulta ser que eso es lo que está, eso es lo que está fijado en, 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 en cierto, en cierto colectivo, que las inversiones fueron entre el 2014 y el 2016. Y, obviamente, aprovechan para sacar una, una fotografía mía cuando fui presidente de la Asamblea, condecorando a un ciudadano que conjuntamente, que, que representaba a un club de motociclistas que hizo una donación importantísima en Pedernales, en los momentos cruciales, cuando la gente estaba muriéndose, cuando la gente estaba muriéndose, cuando la gente estaba con hambre, donaron alimentos para, para cerca de, de 15 días, para 400 personas, donaron unos contenedores y en la Asamblea condecoramos a ese club de motociclistas. Sin embargo, sobre la base de esa fotografía, entonces ahora quieren decir, este es el responsable. Cuando en realidad los papeles demuestran que la gran responsable de estas inversiones es la señora María Paula Romo. Y lo digo con nombre y apellido. Porque aquí no nos vamos, aquí no nos van a, no nos van a venir a intimidar bajo ningún punto de vista. Entonces aquí hay que decirle la verdad al país. Hay que decirle la verdad al país. Las inversiones de la Policía Nacional en su mayor magnitud se dieron durante el régimen del actual gobierno, del presidente Lenín Moreno de las inversiones del ISPOL. Y dentro de esas inversiones, la mayor cuantía de inversiones se dio durante la presidencia del directorio del ISPOL de la actual ministra de gobierno. Si eso tiene que ser procesado, también dentro del juicio político, que reitero, en el término de prueba se tienen que incluir todos estos elementos, habrá que hacerlo. Habrá que hacerlo. Porque definitivamente aquí ya no estábamos en la mente estamos jugando con elementos de lo que sucedió en octubre. Estamos, estamos, estamos en realidad mirando que hay una serie de elementos más que si son, si son presentados como tal, habrá que analizarlos en la comisión de, en la comisión de fiscalización. Es fundamental dar toda la información. Reitero, una ministra se presenta en una rueda de prensa, le ponen el micrófono abierto y dice que las inversiones fueron entre el 2014 y el 2016. Y está más que demostrado que las inversiones fueron entre el 2014 y el 2020. Y entre el 2017, mayo del 2017, y enero del 2020, la mayor cantidad, está la mayor cantidad de inversiones que realizó, que realizó, que se realizó justamente sobre los fondos del eSport como tal. Muchísimas gracias, doctor José Serrano. Nos quedamos cortos de este tema. Habrá oportunidad para seguir profundizando, pero nos queda clarísimo, nos queda clarísimo su versión de estos hechos. Le agradecemos, como siempre, por haber acertado la invitación a este diálogo y haber comparecido a esta entrevista. Yo sí quisiera, antes de que el doctor Serrano se vaya, un pronunciamiento rapidísimo en cuestión de segundos. Ayer quedó flotando un tema que el presidente Litardo dijo que lo convocara en su momento y es este pronunciamiento que debería hacer la Asamblea para notificar al Banco Interamericano de Desarrollo, la prohibición constitucional del que el señor Martínez ocupe una de sus vicepresidencias. ¿Usted cree que sí se debe hacer esto, que la Asamblea debe pronunciarse y alertar al BID sobre este hecho? Mire, para mí lo fundamental es que la Asamblea actúe sobre la base de sus competencias en el marco tanto de la legislación para hacer leyes como de la fiscalización. Ese es el rol de la Asamblea. El rol de la Asamblea es efectivamente hacer los planteamientos en el marco de las acciones políticas, específicamente. Las acciones políticas si pasan a ser acciones persecutorias ya estamos debilitando nuestra democracia. Entonces yo creo que también hay que establecer esos parámetros. ¿Hay juicios políticos contra el exministro Martínez? Bueno, eso es lo que se debe procesar. ¿Cuál es la competencia de la Asamblea sobre este elemento que usted acaba de plantear? Desde mi perspectiva, ninguna. Si alguien, si algún funcionario público, si algún asambleísta, si algún ciudadano considera que eso se debe hacer, que lo haga. Pero la Asamblea debe actuar en el marco efectivamente de lo que necesitamos en el país, no en el marco y es obviamente sobre los temas de fondo. Por ejemplo, la persecución política es un tema que la Asamblea debería tratarlo. Pero la Asamblea no se puede convertir en un perseguidor de personas. La Asamblea tiene que legislar y fiscalizar. Ese creo que es el rol de las... ¿Hay persecución política en este país, doctor? Pero mire, la persecución política. Tengo cerca de 40 procesos penales abiertos. ¿Solo contra usted o contra quién más? Hay persecución política. Yo tengo algunos procesos, un número importante de esos procesos en los cuales está involucrado el expresidente Correa, comandantes de la policía, otros ministros de Estado. Entonces, es entendible que una persona, por haber pertenecido a un gobierno y por haber luchado contra el crimen organizado como lo pudimos hacer y haber puesto en la cárcel a delincuentes, el día de hoy, por ejemplo, está enjuiciado por el abogado, por el abogado del cabecilla de una banda de criminales como son los choneros hablando de intimidación. Eso es lo que está sucediendo en el país. Esos son los elementos que debería estar tratando la Asamblea también en este momento. Pero... Doctor Serrano, usted va a votar por el binomio de Alianza País por Jimena Peña y Patricio Barriga. Por supuesto, pero por supuesto porque soy miembro de Alianza País y en eso hay que ser muy coherentes y en eso hay que ser muy coherentes. Aquí no es cuestión de lanzar la piedra, esconder la mano o simplemente de no dar la cara en los temas en los temas en los que uno está involucrado políticamente e incluso personalmente cuando estos son públicos. Entonces, definitivamente yo creo que hay la Asamblea tiene que hacer el trabajo de fiscalización que le corresponde y el trabajo de legislación. Ya muchísimo... Si nosotros... Usted, en algún momento sería interesante hacer una evaluación de todas las resoluciones que ha sacado la Asamblea Nacional y ver cuántas de esas resoluciones que no son ni vinculantes ni obligatorias para ningún funcionario se han cumplido. Entonces, hay que hacer los temas en el marco de la ley y la Constitución. Si la ley y la Constitución dice legisle y fiscalice, hagamos eso. Ese es el rol que debemos nosotros cumplir. Pero usted cree, Dr. Serrano, que el señor Martínez con todo lo que ha sido su gestión, con todos los argumentos que hay en la Asamblea para el juicio político, son cinco procesos. ¿Merece ocupar un puesto en el Banco Interamericano de Desarrollo pese a que hay un artículo de la Constitución que lo prohíbe? Para mí, lo fundamental, le vuelvo a reiterar en este caso en concreto, es que una vez que se termine el proceso político contra la ministra del Interior, también procesemos en ese mismo sentido, de manera expedita, cumpliendo el debido proceso, los temas del exministro Martínez, que, como usted lo ha señalado, son cinco procesos de juicio político que se han planteado y ese es nuestro rol, cumplir justamente con ese proceso de fiscalización que los funcionarios que están sujetos a la misma tienen que acatarlos en el marco de nuestra Constitución y de nuestra ley. Volviendo al tema de Cristian Cruz, ya nos alargamos con el doctor Serrano porque en realidad ha estado muy buena la entrevista y temas ahí para conversar largo. Volviendo al tema de Cristian Cruz, asambleísta José Serrano, él fue procesado y el escándalo más grave es este de la utilización irregular, por lo menos, del carnet para personas con discapacidad, del cual se benefició para evadir impuestos y otro tipo de prerrogativas que le brinde ese documento. Pero resulta que en la Asamblea también hay legisladores que se beneficiaron de ese mismo tipo de carnet y que ayer votaron. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Porque sí resulta, digamos, por lo menos incoherente que desde la legislatura se sanciona este funcionario por cometer esa irregularidad, pero que hay legisladores que se hicieron pasar por sordos para importar vehículos de lujo y otro tipo de beneficios también usando el mismo documento. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿O qué debería pasar por ellos? Yo sé que ese no es su caso, pero hay legisladores que hicieron eso. Mire, la Asamblea Nacional, y creo que esa fue una decisión importante del presidente César Litardo, incluyó en el Pleno hace aproximadamente unos 60 días, si no estoy mal, el tratamiento del tema de los carnet de discapacidades y las irregularidades que podrían existir tanto en la obtención de los mismos por parte de asambleístas como de otros funcionarios de otras funciones del Estado. De lo que tengo entendido esa investigación que realizó, ahí se remitió a la Comisión de Salud el proceso para que haga la investigación. De lo que tengo entendido, el proceso prácticamente ha llegado a su fin en la Comisión de Salud. La Comisión de Salud tiene que presentar un informe al Pleno de la Asamblea. Entonces, estamos a la espera justamente de que se informe de la Comisión de Salud, se presente en el Pleno de la Asamblea que yo aspiro que también sea puesto en conocimiento en los próximos días. Esa es la expectativa que tenemos en realidad todos los asambleístas. Y si eso requiere de un proceso de autodepuración, pues hay que hacerlo definitivamente. No le vuelvo a insistir, a mí lo que más me ha llamado la atención, si bien el incumplimiento de funciones del expresidente del Consejo de Participación Cruz es grave en torno a la emisión de estos reglamentos, ayer quiso argumentar él que nunca se utilizaron estos reglamentos, dentro de paréntesis, pero lo más grave es obviamente la obtención de este carnet. Entonces ayer trató de decir, él trató de desvirtuar señalando que el carnet sí es verdadero. Claro, el carnet sí es de verdad, pero en cambio los elementos que se utilizaron para obtener ese carnet son completamente fraudulentos. Los elementos que luego de eso obtuvo una licencia profesional, imagínense, yo tengo en Cuenca, mis padres, tenemos una vecina muy querida que tiene un hijo con una discapacidad del 100% de morticidad, etcétera. Oiga, y para ella ha sido imposible, imposible obtener los apoyos o los beneficios que ha obtenido el señor Cruz. Entonces, no solamente es la condición fraudulenta y moral del ciudadano Cruz que era el presidente del consejo, nada más y nada menos que el presidente del consejo de participación ciudadana, sino además la discriminación que se genera con el ciudadano de a pie, con el ciudadano que efectivamente no está, no ha logrado acceder a esos beneficios. Entonces, si eso está, si eso ha sucedido con algún asambleísta como tal, la asamblea tiene que tomar las decisiones también en el marco de esa depuración que la ha venido haciendo en estos años. En algunos casos, en algunos casos, creo que con las decisiones correctas, en otros casos con condiciones sesgadas, pero en todo caso, creo que el proceso de auto, ese es mi criterio, y creo que el proceso de autodepuración en este tema de los carnet de discapacidades es fundamental, es fundamental. Nadie puede aprovecharse de una condición de funcionario público para obtener un beneficio que en realidad está yendo en detrimento de nada más ni nada menos que una población vulnerable como son nuestros compatriotas que tienen discapacidades. Doctor Serrano, usted ha hablado hace un instante del tema de la persecución política y en esta semana la Corte Nacional de Justicia declaró la inocencia de Fernando Alvarado, su excompañero de gabinete y de otros procesados en el caso SECOM, después de dos años de un proceso que ha sido absolutamente cuestionado. ¿Esto evidencia sin duda que existe esa persecución de la que usted hace referencia, esa persecución política contra exfuncionarios del gobierno del presidente Correa? Bueno, ahí se ha tomado una decisión que creo que es importante también para, reitero, para la institucionalidad y para el fortalecimiento de nuestra democracia, declarado la inocencia, creo que eso denota en realidad una actuación por lo menos en ese proceso importante, pero yo me refiero específicamente, vuelvo a instir en que el análisis tiene que realizarse en un contexto mucho más amplio, ¿sí? Es decir, hay que hacer un análisis, por ejemplo, de quiénes son los funcionarios o exfuncionarios públicos que tienen más procesos penales, ¿me entiende? Eso, por ejemplo, es un tema medular. Entonces, si la justicia es ciega, como se dice, y obviamente no distingue ni condición política ni condición sexual ni condición étnica ni nada de eso, hagamos ese análisis y nos vamos a dar en cuenta que efectivamente aquí sí existe un sesgo, existe un sesgo porque obviamente somos los exfuncionarios de un solo régimen los que mayor cantidad de procesos penales tenemos en este momento. Y esos procesos penales, doctor, esos procesos penales como en el caso que le citaba Liceña, se originan en informes con indicios de responsabilidad penal carentes de sustento llenos de irregularidades como en el caso Zingue, por ejemplo, que la que firma la auditora de la Contraloría que firma dicho informe ni siquiera tiene un título universitario. Eso no meritaría también llevarle a un proceso de fiscalización al Contralor Pablo Sedi, ¿no? No es necesario también. Cuidado, vayamos a caer desde mi perspectiva, cuidado, se vaya a caer en el tema, en el ámbito de que a través de los medios de comunicación se termina sentenciando o no sentenciando o se determina la culpabilidad penal de una persona o se determina la inocencia de esa persona. Sí, yo creo que hay que ser muy respetuosos de esos procesos que están justamente en marcha. Hay que hacerle seguimiento, por supuesto, a los procesos penales que están en marcha, pero hay que ser respetuosos efectivamente de ese procedimiento. Yo, en este caso específicamente, no estoy actuando como simplemente como un actor político y como una persona que opina sobre política. Yo tengo una condición como asambleísta y hace un momento usted me acaba de escuchar que en el caso del señor Cruz, cuando presentó la acción de protección o la medida cautelar constitucional en contra de la asamblea, yo he refutado y además he increpado esta situación de por qué tratar de poner con una establecer con una argucia una acción de protección o una medida cautelar constitucional una interferencia con otra función del Estado. En este caso como asambleísta también estoy mirando el desarrollo de los procesos penales, pero me guardaré mi opinión justamente para cuando estos procesos penales estén resueltos. Creo que eso es lo que me corresponde como asambleísta. Yo no puedo venir este momento a su medio de comunicación a decir lo que yo considero que en ese proceso judicial se debe hacer es esto de aquí porque obviamente como asambleísta estoy interfiriendo en ese proceso judicial pero lo que sí le puedo decir es que cuando se presenta un proceso de fiscalización en la Asamblea Nacional obviamente que tengo toda la condición para darle mi punto de vista y para decir cuál será también la línea que yo seguiré en ese proceso de fiscalización como lo he estado haciendo desde el inicio de mi gestión y obviamente ese creo que es el ámbito en el que se deben desarrollar las cosas pero vuelvo a insistir los temas de persecución política están planteados están planteados insisto más de 50 veces he tenido que asistir a la fiscalía para responder sobre sobre indagaciones sobre indagaciones previas que se han que se han planteado en mi contra y algunas de ellas con otros funcionarios del gobierno cuando yo fui ministro del interior o ministro de justicia entonces entiendo pues que puede haber puede haber una, dos, tres no sé no sé cuál es el límite me entiendes pero hablar de 40 procesos penales eso simplemente es un absurdo eso es un absurdo frente a la realidad frente a una realidad y que varios de esos procesos penales sean planteados por abogados o por delincuentes que uno los los combatió entonces vamos a ver cómo responde la justicia también frente a esos procesos porque o dejamos o dejamos en indefensión a los ciudadanos a los ciudadanos que uno protegía en realidad con la gestión de la policía en su momento luchando contra el crimen organizado o efectivamente se genera un precedente en donde se dice bueno ustedes ocupen su lugar si quieren seguir delinquiendo pues asuman sus consecuencias y esas consecuencias tienen una consecuencia de carácter penal también y si obviamente quieren rehabilitarse y reintegrarse a la sociedad pues bueno qué mejor eso es lo que se debería hacer pero mientras tanto nosotros yo por lo menos en el marco de mis competencias y atribuciones como asambleísta yo no me voy ni a callar a mí no me van a temorizar y voy a seguir denunciando los hechos específicamente de impunidad que puedan estarse dando contra el crimen organizado contra el narcotráfico porque de no nuestro país se va a volver inviable en los próximos años los sicariatos se han incrementado de manera alarmante en el país las cárceles han vuelto a ser centros de perfeccionamiento del delito a cargo de los propios delincuentes y eso y esa ha sido una línea que yo la he mantenido en mi gestión como asambleísta en torno a la denuncia y a la fiscalización y lo voy a seguir haciendo hasta el hasta el 13 de mayo que me corresponde ser asambleísta Muchísimas gracias doctor Serrano por su información por el tiempo que hemos compartido en esta entrevista el doctor José Serrano integrante de la comisión de fiscalización y también integrante de Alianza País asambleísta de la república gracias doctor Serrano Muchas gracias Muy amable doctor En Punto Noticias La Noticia Vive La Noticia Vive La Noticia Vive La Noticia Vive